Sábado 25 de abril de este 2020, bienvenidos a otra cubicápsula de los recorridos del cubirubicalendario. En esta ocasión nos encontramos en la Sierra Poblana, al noroeste del estado, muy cerca de Huachinango, muy cerca del estado de Veracruz, en uno de los puntos más importantes y más bonitos del pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas. Nos referimos al mirador panorámico de Zacatlán, toda una estructura de un kilómetro de largo, está construida de concreto, de acero y sobre todo de vidrio templado que es donde podemos parar y tener a nuestros pies, dominando esta gran barranca del Gilguero que es lo que estaríamos viendo frente a nosotros. También es posible ver desde este lugar la impresionante cascada Cola de Caballo, sin lugar a dudas uno de los lugares más bonitos, más representativos, muy cerca de la plaza de armas del pueblo de Zacatlán. Solo algunas cuadras nos separan de este punto natural al borde del pueblo para tener esta impresionante vista de la Sierra Poblana. Zacatlán de las Manzanas significa el lugar de las manzanas, lugar del Zacate, Zacatlán significa el lugar de Zacate, y las manzanas por la producción de este fruto que se da en esta zona, aproximadamente al año se producen más de 320 mil botellas de sidra gaseosa, de distintos sabores, el sabor natural, de manzana, de pera y de duraz. Imagínense la producción, las manzanas las podemos ver constantemente que las venden en algunas cuadras, en las esquinas, como si fueran tacos, los que son de la Ciudad de México, así como encuentran tacos y tamales, podemos ver cómo venden las manzanas a por mayor, por el exceso de producción que hay en algunas temporadas. Y otro de los atractivos de este pueblo México, sin duda, es su plaza principal, la plaza de armas, el conjunto conventual de San Francisco, la iglesia de San Pedro, la de San Pablo, el reloj floral, el museo de los relojes, la comida, la gastronomía, ese pan de queso que es muy rico, que muchas veces vemos que se venden en muchos lugares, que es traído precisamente en Zacatlán de las Manzanas. Un pueblo mágico de los múltiples que tenemos en nuestra República Mexicana. Los invito a que vengan a conocer esta zona, muy cerca de Chignahuapan, que es el Palacio de la Esfera. También pueden conocer lo que es el Valle de las Piedras Encimadas, todo muy cerca de este lugar de Zacatlán, que está en cuenta como a dos horas y media de la Ciudad de México. Vale la pena, sobre todo, darse ese espacio, conocer este gran mirador. Mirador, y a las espaldas, otro de los atractivos más importantes. Un vitro mural de 930 metros de largo, donde está reflejada la historia de Puebla y sobre todo en la historia de San Pablo. Les agradezco mucho su asistencia, su presencia, y nos vemos el día de mañana en otra ubicápsula de los recorridos.